En la historia de la humanidad, los humanos han querido predecir el futuro, pero desafortunadamente no han tenido resultados saudables, se han equivocado. Lo han inventado por medio de oráculos. Los oráculos son lugares donde van a encontrar alguna respuesta sobre alguna inquietud o alguna pregunta que tienen. Y eso lo hacen a través de sacerdotes o pitonizas y que una deidad le revela a ellos el resultado. Pero algunos críticos sostienen que los oráculos son más acertados que las mismas profecías bíblicas. Ellos dicen que en las profecías, esas predicciones, lo han hecho personas muy sabias. Personas que se han dedicado a predecir el futuro de acuerdo a los acontecimientos y debido a su inteligencia y algunos contactos, creen que será certera esa profecía. Pero el sello característico de los oráculos es su ambigüedad, o se refiere a cosas que tienen diferentes significados. Un clásico ejemplo de ambigüedad es la respuesta que recibió Creso, el rey de Lidia, cuando consultó un oráculo. Él se le dijo que si él cruzaba Alís, el río Alís, destruiría un poderoso imperio. De hecho, el poderoso imperio destruido fue el de él mismo. Cuando fue a pasar ese río Alís, a invadir la ciudad de Capalocía, sufrió la derrota a manos de Silas. En marcado contraste de los oráculos paganos, las profecías bíblicas se destacan por su exactitud y claridad. Tomemos como ejemplo la profecía de la caída de Babilonia. Dice que en el libro de Isaías se escribe con exactitud también, y con mucha precisión, de que Medo Persia derrocaría a Babilonia. Y esto lo escribió Isaías. Pero también mostró algo interesante. Veamos aquí en Isaías, el capítulo 44, que los invito a leer. ¿Quién fue? Claramente que mostró quién iba a derribar a Babilonia. Isaías 44, capítulo 27 y 28. Dice, si lo tienen, aquel que dice a la profundidad cosa, evapórate, y se calé todos sus ríos. Aquel que dice de tiro, es mi pastor, y todo aquello en que me deleito, él lo llevará a cabo por completo. Sí, aquí se mencionó que era tiro el que iba a acabar a Babilonia. Y además, los medios que iba a hacerlo, a secar ese río que cubría a esta gran ciudad y la protegía, y además iba a entrar por las puertas abiertas. Ocurrió precisamente así. Pero también en Isaías 3, 19, 20, muestra cómo iba a quedar desolada, como fue Sodomé y Gomorra. Hasta el día de hoy, siguen esas condiciones. Pero en cuanto a nosotros, en nuestros días de profecía, claro. La Biblia predijo detalladamente las condiciones mundiales de nuestros días, en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. También menciona que pondrá fin a todos estos reinos de la tierra, en Daniel 2, 44. Y que el reino de Dios, en manos de su hijo Jesucristo, iba a gobernar a toda la humanidad. Daniel 15, capítulo 13 al 14. En cumplimiento de otra profecía, en cuanto al futuro, el salvieta cantó, los malhechores mismos serán cortados, y sólo un poco más de tiempo, y el inimigo ya no será. Salmos 37, 9 y 10. Pero, ¿qué creen que se necesita para liberarnos de ese juicio que le espera el inimigo? Bueno, el mismo salvo que el 7 y 9 nos dice, los que esperan a Jehová son los que poseerán la tierra. Entonces, hermanos, ¿no es tardío el proceder de prestar atención a una fuente de información que ha resultado tan consecuentemente confiado? Por eso, un libro que tiene profecías, que sí se han realizado, tiene que atraernos a cabo de nosotros. La Biblia es la clase de libro. Un libro de profecías completamente confiado. También le damos las gracias a usted por su excelente preparación. Y lo que a mí me gustó es la calidad de su voz a través del discurso, como nos dice aquí en el libro, una voz agradable, cálida, aminable y bondadosa. ¿Y cómo nos caemos? Bueno, por la manera como el hermano se estuvo expresando, ¿verdad? Porque nos dice que, aunque nosotros estuviéramos escuchando el discurso de hermano en chino, bueno, no va a ser chino, en francés, el chino es un poquito más áspero. Pero si lo estuviera él presentando en francés, pudiéramos detectar si fuera activo, intolerante, crítico y áspero por la manera como estuvieran fluyendo sus palabras. Nos dice el libro aquí. Por eso es importante que no solamente digamos las palabras adecuadas, sino que nuestro tono vaya de acuerdo con lo que nosotros estamos enseñando. Bueno, excelente hermano. Y muchas gracias a todos ustedes por su participación en esta escuela. Queremos mencionarles que la semana que viene no va a haber reunión porque todos estaremos en la Asamblea de Estado y domingo. Así que nadie tiene parte en la Escuela del Ministerio Teocrático. Bueno, vamos a continuar con la siguiente hora de reunión. Y en este caso los invitamos a ponerse de pie.